Música Seguimos en la cinta del flamenco en este museo de Cristina Hoyos Ahora David Palomar que ha cantado, bueno, ha cantado unas alegrías ahí muy especiales, muy a su forma y además con esas entradas tan singulares que son capaces los artistas geniales de hacer Bueno, aquí hemos estado compartiendo con Yoko Tamura y con Jesús y bueno, encantado de estar en este 150 aniversario Fíjate David, decíamos que la maestranza es un gran lugar para trabajar pero un lugar como este con un Ricardo Miño, con una Cristina Hoyos, con una Pepa Monte, con un Jesús Japón con la gente que ha venido aquí, que saben tanto del flamenco es una responsabilidad siempre, porque cuando se canta por cantar, pero aquí hay que cantar Bueno, pero aquí es como canta en casa un poco, sabes lo que te digo, yo no he sentido esa responsabilidad he sentido, vamos, que estoy con amigos, éramos todos amigos, estábamos disfrutando, compartiendo y los señores que están abajo, que son eminencia del flamenco por supuesto, pero no he sentido esa presión porque siento también que hay un cariño recíproco, que no hay esa tensión como de examen, vamos a decir es que tú canta en quien se mira, ¿qué son los cantadores preferidos tuyos? En Cádiz en general, en todo, ¿no? Aquí tenías cosas de Beni, teníais cosas de... Sí, bueno, a mí mi cantado preferido es Manolo Vargas, ese es mi preferido Manolo, hombre, Manolo, aquí trae su sombrero, ¿eh? Ese es mi preferido, pero después me gustan connotaciones de todos, ¿no? De Pericón, del Flecha, de La Perla, de Santiago, de Juan, de yo qué sé, de Macandé que no tenemos nada, ningún archivo sonoro de él, pero bueno, por el negro del puerto y por gente que lo han rozado, pues nos ha dejado esos maravillosos pregones, los fandangos tal y cual, pero en Cádiz en general me gusta casi todo, ¿no? Sí, fuera de la actuación que tienes aquí diaria en el museo, ¿vas a otros lados? Bueno, yo en el museo no trabajo habitualmente, yo he venido para esto en especial y bueno, sí, estoy con mis recitales de verano, ya acabamos en septiembre también estoy involucrado en una compañía que se llama Torrotrón que hemos hecho un espectáculo que se llama ¿Qué pasaría si pasara? que estamos en noviembre dos días en un teatro en Los Remedios que no me acuerdo ahora mismo, no sabría decirte los días exactos Bueno, tomaremos notas para la televisión también, para que lo sepan los adolescentes y bueno, y liado con un proyecto nuevo que verá la luz el año que viene que está más cerca del cine que del disco y también con otros proyectos paralelos que es como un espacio creativo que hemos abierto en Cádiz un espacio que se llama Espacio Creativo David Palomar que lo dirige mi mujer, Anabel Rivera y bueno, es un espacio abierto a la enseñanza y a la creatividad y a un punto de encuentro para artistas y para aficionados De verdad, yo si no hubiera sido en Sevilla, yo me hubiera apuntado a Cádiz aunque sea nada más que para pescar sin pescar en el Carranza aunque sea para irme a la plaza a los Memorizos o para estar en la plaza de San Juan de Dios con un poquito de pescaíto frito y en la esquinita Qué arte, porque tú sabes de esto, por eso lo dices Te digo porque la gente allí son especiales yo creo que yo le he dado la tranquilidad, la esperanza y en una ciudad donde hay poco terreno, donde el trabajo es muy difícil llevarse bien como se llevan, como humor si no fuese por la vida del gaditano, sería imposible Hay muchas picardías, muchas picarescas, vamos a decir muchos sarcasmos, pero también dificultades pero a la vez estar reñido con las ganas de vivir es todo un poco todo eso Vamos, que si quieres venir a la escuela también damos curso de pesca con aparejo fondo Bueno, eso es... Con camarones rayados, por ejemplo Eso ya es, eso es arte puro Bueno, vale, vale Eso es arte puro Y irse a la plaza... A mí la plaza de antes me gustaba que más que la nueva Hombre, prácticamente igual, lo que la han cambiado que la han enfocado otra vez y ya está El que Marte tiene es el que corta el jabón en 10 centímetros cuadrados Es de las quinitas Eso está sembrado, hombre Hay que ver las cantidades de paletas que vende ese hombre y tiene unas quinitas, que están un metro y medio cuadrado pero que tenga más, ¿no? ¿Cómo se puede comer eso? David, muchísimas gracias A ti siempre Te deseamos a todas las fuerzas del mundo y que te ibas bien Un beso muy fuerte para todo el mundo y nada, coge por la acera para que no os de eso Muchas gracias Adiós